Este video compartido por un vecino de la zona de Páramo muestra el problema que inquieta a los residentes de esa localidad en Pérez Celedón. Un deslizamiento que se presenta en la zona es una de las mayores preocupaciones. Le hago un llamado al MOC y al CONAVI de esta ruta de San Ramón a Santo Vígis de Páramo de que está en muy pésimas condiciones. Y tenemos un pequeño problema con una alcantarilla por el sector de las nubes de Páramo que está aterrada y se está derrumbando ya por el lado bajo. El comienzo de la temporada cafetalera aumenta la inquietud de los vecinos de la comunidad porque el camino es fundamental para esa actividad económica. Y nos preocupa mucho porque hemos hecho llamado y no hemos sido escuchados y estamos todos los vecinos un poco preocupados porque ya se viene lo que son la recolección del café. Entonces para ver ahí si buscamos alguna solución. Este medio hizo la consulta sobre el tema a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para conocer el punto de vista sobre la situación.